saludos y bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy traigo un tutorial que hace mucho me han estado pidiendo se trata nada más y nada menos de un dictado de todos los colmados a nivel nacional un dictado de todos los colmados que son proveedores o sea miembro de la red en donde la persona que son beneficiarios del programa quédate en casa tanto en la cédula o en la tarjeta de solidaridad pueden consumir sus beneficios a nivel nacional esto es un dictado extenso lo hice señores lo hice estos son los colmados oficiales son los colmados oficiales son 107 páginas que hay aquí tienen que saber eso porque son todos los colmados proveedores a nivel nacional antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo dele a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido recuerden que me pueden seguir a través de instagram la persona que se quieran comunicar conmigo para publicidad o para hacerme cualquier pregunta pues que lo hagan a través de instagram me buscan como santo mejilla suárez pero también en el en la en la descripción de este vídeo le estaré dejando un enlace señores miren me lo que yo estoy haciendo yo lo estoy haciendo de una computadora pero está invitado ustedes lo pueden ver y descargar desde cualquier celular inteligente este enlace el enlace a este documento está estará en la descripción de este vídeo quiero que vean el vídeo completo quiero que vean el vídeo completo porque hay algunos detalles que vamos a aprovechar para mencionar para mencionar por ejemplo como señores actualmente hay una mafia quiero que sepan que para lo que no saben miles de beneficiarios del programa quédate en casa una vez más le fue robado le fue robada sus sus beneficios para que sepan señores eso eso está terrible a una mafia una mafia inteligente no sé qué están haciendo las autoridades con respecto a esto esperamos esperamos que que tomen nota que tomen carta en el asunto para que resuelvan este problema las personas que señores la persona que que igual que el mes pasado o la persona que que también no fueron igual que el mes pasado pero que también se les robaron en este mes pues que me escriban por instagram señores y busquen y que se verifiquen en la plataforma de quédate en casa todavía no se refleja el colmado donde le fue consumido pero dentro de tres días laborable si se podrá automáticamente a usted les refleje por favor tírenle un capture y envíenme la a través de mi instagram también la persona que no solamente la persona que quieren hacerme alguna pregunta todo el que vea este vídeo mis seguidores por favor que me siguen a través de instagram a veces es la forma más fácil y más rápida de yo comunicarme con ustedes me entienden por otro lado por otro lado tenemos que el depósito del programa quedate en casa fue el 31 de marzo el último día del mes de marzo y el depósito fue de 2 mil 400 pesos 2 mil 400 pesos así que no es mucho pero es algo me da pena señores porque personas que me escribieron me mandaron nota de voz por instagram que les trajeron su comida personas que estaban esperando que estaban esperando su depósito para hacer su completa y no pudieron mínime cuando abran este documento podrán ver lo pueden descargar lo pueden ver en línea como ustedes quieran si pueden ver está organizado por vocales por ejemplo los nombres de los colmados que están en la parte izquierda mírenlo por acá dice colmado calmen todo todo está en orden alfabético por aquí está en orden alfabético entonces en la parte derecha que es donde usted va a encontrar la dirección de la dirección de los colmados usted la encuentra en la parte derecha miren por aquí ciudad santo domingo barrio sabana sabana perdida lote y servicio provincia monteplata zona metro tienen que saber una cosa que las provincias no están en orden lo que están en orden son los colmados los nombres de los colmados ver entonces que usted va a hacer usted va a buscar en la parte derecha su provincia por ejemplo aquí dice provincia monteplata zona metro en busca ciudad barrio centro ciudad ciudad sánchez barrio y así sucesivamente aquí dice provincia la romana zona sudeste y me acá dice provincia la romana y aquí dice ciudad santo domingo porque porque no están no están organizado por la provincia sino por los nombres de los colmados entonces como son tanto colmados y usted no sabe el nombre del colmado se le hará fácil porque en su depósito en la parte de consumo dice en el colmado que usted consumió entonces ahí usted sabrá el nombre del colmado y entonces usted la vas a buscar por acá el nombre del colmado y así usted podrá saber en qué provincia y en qué dirección exactamente le subrayeron el depósito señores vamos a ver qué hacemos estamos haciendo algunas investigaciones tienen que saber tienen que saber eso todavía no le puedo dar detalles pero más adelante señores estaremos dando los detalles sobre esta mafia que está pasando que está pasando aquí en la república dominicana a nivel nacional como se como sucede esta mafia señores miren oigan como es para que tengan una idea una persona de santiago que nunca o que no viaja aquí a santo domingo le están sustrayendo sus beneficios aquí en santo domingo me entiende cuando esa persona no se ha trasladado comprenden cuál es la situación que se está dando así que ya está pasando a nivel nacional persona de una provincia le subtraen sus sus beneficios en otra provincia tengo también para la persona de la gente gris una información que yo sé que yo lo saben que la gran mayoría cuando fueron ahora con este depósito encontraron que sus que su saldo era cero porque no le fue depositado esa persona que que denunciaron el robo le entregaron tarjeta gris y su depósito lo harán en mayo señores comenzarán a depositar en mayo así que no se desesperen esa es la información que tenemos la gente que le están robando que denuncien vayan a la policía vayan a las gobernaciones vayan a de pro solis donde quiera que tenga esa oficina señores visiten la denuncia en esos malhechores denuncien lo quiero que sepan este es el dictado de todos los colmados proveedores verdad que sí entonces en los próximos días en los próximos días le estaremos buscando también el dictado de todas las oficinas a nivel nacional de hades para que ustedes no se le haga difícil ir a de cuando vayan a solicitar cualquier cualquier ayuda cualquier cambio en sus lo que tengan la tarjeta super lo que le tengan consigan la tarjeta su la tarjeta superate así que ya ustedes saben para las personas señores que no están incluidas en ninguna ayuda y que deseen evaluarse yo le estaré dejando también en la descripción del vídeo le estaré dejando un enlace a un vídeo que yo hice en estos días de cómo saber si usted está evaluada o no son dos vídeos cualquiera que le sirva o cualquier que usted lo puede hacer también que se puede hacer a través de llamada telefónica también con un sistema de voz automatizado usted le estaré dejando ese enlace de ese vídeo también dos enlaces habrán muchos enlaces usted lee para que sepa de qué se trata porque también el enlace de este documento estará en la descripción del vídeo que usted lo puede ver lo puede descargar ve que son todos los colmados a nivel nacional hubiese querido dejárselo en la descripción así sin tener que ser sin que sea el documento pero youtube no me permite lo que me permite poner el enlace donde está el documento señores la gente la gente que vea este vídeo que no se haga suscrito que no se haya suscrito a este canal señores pues que lo haga que le dé a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y ustedes me gusta si les gusta nuestro contenido recuerden que te es el mejor canal del mundo dios mediante dios mediante estaremos muy pronto en vivo respondiendo todas sus preguntas yo sé que hay muchas inquietudes principalmente lamentablemente el caso esa persona que le están robando señores como posible como es posible que cita una red de malhechores para hacer daño ay dios mío tanta gente que necesita tanta gente que necesita vamos por 71 por la número 71 página de 107 así que ya ustedes saben es un documento bastante largo como le dije lo estoy haciendo así pues si alguna persona le interesa parar el vídeo y ven buscar los colmados de su zona pues que lo haga pero así es más difícil quiero que sepan eso que así es más difícil señor la gente que no sabe cuál es la descripción porque yo siempre les digo es la descripción del vídeo de estos señores aprendan tienen que aprender debajo del vídeo siempre hay una pestañita usted le da a la pestañita y ahí aparece la información eso está cerca de d de la fecha señores yo siempre le pongo la fecha los vídeos para que usted sepan cuando se publicó el vídeo así que ya ustedes saben y ustedes le dan a la descripción del vídeo y tendrán acceso a esta valiosa información lo hice porque muchos beneficiarios me pedían me pedían que le buscar a ellos los colmados personales me entiende estos son algunos alimentos y algunos detalles bueno ya ya terminamos las 107 páginas para acá vuestros señores fue todo fue todo esto fue todo por el momento espero que le haya gustado que le haya gustado este tutorial más adelante le estaremos le estaremos haciendo una transmisión en directo para responderle muchas preguntas que yo sé que hay muchas personas que me esperan también en instagram por instagram estoy leyendo todos los mensajes todas las informaciones que ustedes me envían señores así que ya ustedes saben a la persona que no le haya contestado que no se preocupe que yo le contesto a todo el mundo le quiero muchísimo fue todo por el momento y hasta la próxima espero tener la buena noticia a la persona que le han estado subrayendo sus beneficios muy pronto o o o o o o o o